Hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete a la primera vez ya en el anterior capítulo ya no ya nos hemos ya hemos enfrentado a los perros que fue muy difíciles de vencer y decidí estos perros son difíciles por el momento porque no enfrentármelos y listo hemos conseguido las rupias y vaya precisión que me mando y listo hemos conseguido las cinco rupias y antes que nada voy a preparar bombas y listo aquí hay una entrada toma toma algo que quieres un corazón y listo prefiero un corazón más que yo prefiero más mil veces un corazón más que x cantidad de corazones que x cantidad de yo prefiero mil veces x cantidad de corazones que una poción así puedo aguantar más golpes ya que y con una posición me curaría pero igual me pueden no puedo resistir más entienden por qué escogí escogí la el corazón por encima de la posición un camino sin salida perfecto y vámonos por acá por atrevido y listo le damos pal pelo y vámonos a darle con la espada maestra bueno no sé si es la espada maestra realmente y aquí necesito un objeto en específico para poder coger el corazón ya no son de ideas en piezas de corazones sino un puros contenedores de corazón antes de ir a la cuarta mazmorra y listo y ahí parece como si fuera una mazmorra pero no y voy a tomar otra pieza de corazón y listo y ahora sí me voy a ir a donde toca no, por aquí no ya estamos acá y vámonos eso no vamos a ir por esa bal por este muelle y llegamos a la cuarta mazmorra hay unos quises por aquí listo toma me acabo de recibir recibí un daño del murciélago ese y tenemos una llave y hay una especie de gárgolas por así decirlo que están compuestas de murciélagos y como se esperaban de los murciélagos no nos dan nada en un caso de los quises y en el otro caso de esos tripejos una llave más y unos quises fastidiándome toma y listo por suerte tengo esa cosa otra vez la Z se nota que quiere simbolizar el juego con las mazmorras como se nota una llave otra llave una llave rupias y rupias y aquí hay unas gárgolas que mejor paso de ellas porque aquí necesito un objeto en específico y listo y listo vámonos y aquí no puedo conseguir el mapa por desgracia me sorprendieron por la espalda bueno seguimos y vámonos por esta puerta y listo básicamente este fuego es para ese candelabro esa vela es para es para poder ver para ver mejor y acabo de recibir un golpe del murciélago y vámonos por acá mismo un fail total y vámonos con el boomerang y y listo y le dimos a esos boom a esos murciélagos y vámonos con el fuego y a atacar a ese solamente había uno listo veamos y vámonos con las gárgolas estas vamos vamos por el boomerang para poder darle y para deslizarlo y listo y toma y listo y abrimos una puerta aquí hay unos like lique lique de esos enemigos de los que se se tragan que tragan al al héroe tengo que evitar ponerme en contacto con este bicho y evitar esas cosas bueno primero vamos a lanzar el boomerang son impresibles esas esferas no tienen un patrón exacto y listo por aquí no se mueve y aquí abrimos una escalera y es nada más y nada menos que un puente una especie de puente es una especie de escalera pero también puede hacerse de puente es como una especie de riel por así decirlo al fin conseguimos el objeto que queríamos y una vez hecho esto nos procedemos a bueno esta vez si será más fácil pasar a cruzar ciertos lugares y listo es como una combinación de drácula y y gárgolas y listo y ahora llegó el momento de pasar más que nada y vamos a cruzar por acá nos sacamos y conseguimos el mapa fue muy aceptada mi decisión de ir por acá y listo pasamos por aquí hora de las bombas volvemos a vernos a esa planta de cuatro cabezas amaranjada y listo estas alas como ven dan a dudas penas cuatro corazones digo tres corazones camina en el interior de la cascada en el interior de la cascada acabo de recibir daño pero eso me da igual me acabo de recibir mucho daño por parte de esas cosas y vámonos con el boomerang no he intentado con flechas ahora que lo pienso si presenta que si me pueden hacer daño con flechas pero prefiero el boomerang para evitar gastar flechas yo soy más de ahorrar cosas me acabo de hacer me acabo de me acaban de quitar salud salud y estas cosas son un problema acá en esta mazmorra y abrimos y listo y aquí hay una especie de dragón vamos con las flechas bueno está más claro que el agua que las flechas no le hacen efecto y 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 listo con un solo corazón y le hemos ganado al fin lo he derrotado y llegó el momento de lato y fuerza si después de mucho tiempo y y vamonos y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de cuando a horario mi canal antes de después me pueden enviarles saludos a elucio x matsuyungamer lilet vintage temajo katastorn daniela gamer carla velázquez karen e historias de terror con un co willy muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau y chau Gracias por ver el video.